¿Qué es la ONG? Es bueno porque podemos tener un conocimiento más preciso de las necesidades y de las demandas y a su vez, una vez que se tiene una innovación, servir para ponerla en práctica en este contexto que no siempre es fácil. Y yo creo que otra cualidad de las ONGs es que somos organizaciones sin ánimo de lucro, con vocación abierta y pueden ser un buen espacio donde aglutinar intereses diversos y servir de punto de encuentro entre, por supuesto, la sociedad más necesitada y con más carencias, pero también la sociedad española, las administraciones, las empresas, la universidad y todos los actores que quieren colaborar en estas temáticas. Yo creo que hay un primer reto que es la falta de recursos o la disminución de recursos que nos exige a todos repensar cuál va a ser nuestro futuro. Y desde esa lógica, pues quizá nos toque hacer lo mismo o incluso intentar hacer más de otra manera. Y yo creo que aquí el intento de innovar y de intentar buscar soluciones rompiendo un poco la inercia habitual, pues yo creo que puede ser un paliativo, no la solución, pero un paliativo, pues este contexto en que estamos viviendo.